La revista para hablar de una de las medidas de apoyo que fue anunciada por la Presidenta Janine Áñez para que todos podamos acatar tranquilos la cuarentena en nuestros hogares. Ella entiende, según manifestó, que se va a incrementar la factura de luz, precisamente porque está obligando a la gente a quedarse en su casa y por eso ha determinado un descuento del 30% en la factura de abril. Para entender un poco qué es lo que implica esto, nos acompaña el representante de comunicación de CRE, Amílcar Haldík, muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué es lo que ha explicado el gobierno a la cooperativa con respecto a este descuento del 30%? Bueno, el decreto supremo autoriza, manda, dispone que las empresas distribuidoras apliquen un descuento del 30% a la factura de energía eléctrica. Lo que todavía tenemos pendiente es la reglamentación. Recordemos que hay rangos de consumo, ¿cómo se va a distribuir ese 30% en los rangos de consumo? Es lo que todavía hay que ver a través de la autoridad de fiscalización y control de electricidad. A ver, lo que ya sabemos hasta ahora es que es para la categoría domiciliaria este descuento, no para la industrial. Solamente categoría domiciliaria. Y dentro de la categoría domiciliaria hay diferentes rangos de precio, me dice. Efectivamente, hemos explicado en anteriores oportunidades que dependiendo del rango de consumo en el que estoy, tengo una tarifa y conforme voy aumentando mi consumo, paso a otros precios, digamos, a otras tarifas de energía eléctrica. Va disminuyendo mientras más consume, ¿tengo entendido? Mientras más consume, en realidad va subiendo. ¿Va subiendo el costo? Va subiendo el costo. Ah, perfecto. Entonces, fíjense, esto es importante porque estamos hablando de que va a aumentar la factura a fin de mes por dos componentes. Uno, la tarifa, y la tarifa ya nos han dicho va a bajar 30%, está perfecto. Ya. Pero el otro componente es el consumo. El consumo. Si yo me quedo en mi casa, si hago un uso inadecuado, va a aumentar mi consumo porque, bueno, este es un resort que manejo yo como consumidor. A ver, si mi familia, hagámoslo didáctico para la gente, si mi familia con nuestro estilo de vida normal, saliendo al trabajo, al colegio, se encajaba en un primer rango de consumo con su precio específico, si me quedo en casa voy a pasar a otro rango de consumo con un precio mayor. Exactamente, así es. Así es, exactamente esa es la explicación. Entonces, pero ese es un resorte que nosotros podemos controlar. El consumo depende de cada uno en su casa. Claro. Hacer todo lo posible. Yo soy el que tengo el poder, digamos, para apagar el foco que está encendido de más, o cuánto tiempo voy a usar mi aire, o cuánto tiempo voy a estar planchando. Esas son cosas que puedo manejarla como consumidor. ¿Y cuáles son los electrodomésticos que más deberíamos controlar entonces? Yo diría principalmente los que sirven para enfriar o para calentar, para decirlo así genéricamente. Entre los que calientan está la plancha, está la ducha eléctrica, consume muchísimo. Entre los que enfrían principalmente, un elemento común está nuestra heladera, nuestro congelador, nuestro refrigerador, y por supuesto el ya ahora conocido como campeón del consumo que es el aire acondicionado, digamos. Son cosas que yo tengo que usarla adecuadamente, porque si no, no voy a sentir el impacto del 30%. Exacto, va a ser un poco inevitable, tomando en cuenta que la gente está encerrada en su casa desde las 5, 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. Es por eso que insistimos en que el medidor, yo le diría ahorita como un consejo, mire, tomémosle una fotito a nuestro medidor ahorita, ahorita, en este momento. Y veamos a fin de mes cuál es la variación de estos primeros casi ya 20 días del mes de marzo, ¿verdad? Para ver, ya tenemos dos tercios del mes avanzado. Entonces, es muy fácil para mí saber cómo ya me estoy comportando en estos primeros 20 días y cómo me voy a comportar estos días donde ya está rigiendo condiciones especiales. Hay 3 o 4 niveles dentro de la categoría domiciliaria en cuanto a consumo. ¿Cuánto? ¿3 o 4? Como 4 o 5 niveles, Mariano. 4 o 5 niveles. Digamos que estoy entre los 2 de al medio, haciendo un promedio. ¿Ese 30% me va a alcanzar el precio final que me llega en la factura? O sea, si yo pago 200 bolivianos, ¿el 30% de esos 200 bolivianos me van a descontar? ¿O hay todavía un cálculo entre medio que no sabemos? Hay un cálculo que es la reglamentación que esperamos. 30% es un promedio, digamos, de rebaja en la factura de energía eléctrica. Va a haber alguien que le va a llegar exactamente 30%, dependiendo de la reglamentación. A uno, de repente, un poquito más o un poquito menos para quedar en un promedio del 30%. Pero esa es una reglamentación que esperamos. Le pregunto porque recuerdo que cuando hubo el problema en el paro, y también explicamos un poco cómo se iba a devolver este mundo solidario, se calculaba en diferentes partes. Correctísimo. Porque dentro del precio no llega todo a CRE, llega también a los que producen la energía, a tres lugares, ¿me acuerdo? ¿Me hace recuerdo, por favor? Sí, sí, exactamente. Estamos los generadores, los transportadores, que esos son del gobierno, y luego la distribuidora, que en este caso es la cooperativa, efectivamente. Entonces, de esos 200 que pagaba mi factura, ¿qué porcentaje va a cada uno de ellos? Por ejemplo, de esos 200, si usted pagaba 200, el 35% le corresponde a la cooperativa. De esos 200, estamos hablando de 70 bolivianos se queda en la cooperativa, y 130 se distribuyen generadores, transportadores, incluso impuestos y tasa de regulación de la autoridad. Y no sabemos si va a abarcar el 30% a todos ellos o solamente a uno de esos tres. Hay que ver cómo se lo va a distribuir, digamos. Si bien ya ahorita están establecidas las proporciones, parte de los recursos van a ser probablemente contribución o aporte del Tesoro de la Nación, ¿verdad? Esas son cosas que todavía no están claras porque el decreto es muy amplio, puntualiza que va a haber una rebaja del 30%, pero todavía falta regularlo. Pero no se sabe, le insisto, si se va a aplicar solamente al distribuidor, al productor de la energía o a toda la factura, a todo el conjunto. No, no se sabe, pero en el monto final tendría que haber el aporte de todo, digamos, porque este es un tema de todo, ¿verdad? Debería aplicarse entonces al precio total de la factura. Al precio total de la factura y considerando las especificidades que hay de los rangos de consumo por cada categoría, por la categoría domiciliaria. ¿Cuándo sabremos esto? Tendríamos que saberlo en el transcurso de la próxima semana porque la factura que emitamos ya el primero de abril tiene que tener la rebaja que el gobierno ha dicho. Claro, porque comprende el consumo del mes de marzo, que es donde estamos aplicando la cuarentena. Efectivamente, y es solamente por un mes, como decíamos al comienzo, es un solo mes la factura de abril. Ya tenemos una rebaja tarifaria, ahora preocupémonos por consumir menos. Perfecto, muchísimas gracias por esta explicación para que toda la población lo tome en cuenta ya que estamos comenzando la cuarentena. Continuamos con más.